¿Qué tal amigos de Atomix? Estamos aquí para hacerles un demo de la aplicación de Atomix en iPad. Yo soy Akira y estoy aquí con Asher. ¿Cómo estás Asher? Bien, muy bien. Aquí para enseñarles la app de Atomix en iPad. Esperemos que les guste y pues vamos comenzando con el demo. Oye Asher, mucha gente la vio en el EGS. Mucha gente la vio. Pero la razón por la cual estamos haciendo este video es para que ahora todos los que no pudieron ir al EGS puedan verla. Hay que decir que esta versión no es la más reciente y que hay muchísimas mejoras sobre esto. Pero queremos reservarnos eso para el lanzamiento de la aplicación. Sin spoilers. Sin spoilers. Lo que están viendo está probablemente a un 30 o 40% de lo que realmente será cuando salga. Así es. Muy bien. Arrancamos entonces. Lanzamos la aplicación. La aplicación de Atomix en iPad básicamente es como lo mejor de los dos mundos. Tenemos todos los contenidos en la parte de abajo de Atomix.bg. Ok. ¿Es esta parte de aquí? Ajá. Ahí están todos los destacados. Ahí están las noticias. Lo que está pasando ahorita minuto a minuto. Hay un bonito lector que si lo tocas en cualquiera de ellas abre este lector que es para navegar el sitio. Se navega muy bonito. Del lado derecho tenemos otras notas si queremos seguir navegando. Tenemos las imágenes. Podemos ver videos. Si corre aquí el video directamente, corre sin salirme de la aplicación obviamente. Ok. Ahora, esto es un lector, decías, del sitio web básicamente. O sea, lo que estamos haciendo es que la aplicación no solamente te sirva para ver Atomix en iPad, que son las ediciones especiales hechas para iPad de la revista Atomix, sino también que consuman los contenidos del sitio web dentro de la misma aplicación. Y este es contenido que además estás actualizando todo el tiempo en el sitio. Todo el tiempo. Están ahí previews, hands-on, coberturas de eventos. Pueden hacer grandes los videos. Y aquí lo interesante es que si tú haces un slide, pasas a la siguiente... Si, trato de augearlo, ¿no? Ajá. Listo. Pasas a la siguiente nota y así consecutivamente. Algo interesante. Es una experiencia más de revista, si lo quieres ver así. Sí, sí. Pero usando el contenido del web, ¿no? Sí, es como un RSS muy bonito. Ok. Para navegar el sitio. Si la quiero compartir a Facebook o Twitter, para eso están esos botones ahí. Esos botones. Y por ahí está un globito para... ¿Qué es el globito, Asher? El globito es para comentar. Sabemos que los comentarios es algo muy importante dentro del sitio. Digo, ahorita tenemos algo muy crudo. Ok. Pero son los comentarios de la noticia en el sitio web. Sí. Y puedes dejar ahí comentarios, ¿no? Sí. Claro, claro. Puedes comentar, puedes tuitear, puedes compartir. Puedes seguir navegando por aquí. Y... Ok. ¿Y qué pasa si quiero regresar entonces ya a la aplicación, digamos que al home de la aplicación? Ya terminé de leer el sitio web y ahora quiero ver ya mis revistas o mi colección de revistas. ¿Qué es lo que hago? Solo presionas el atomics.vg. Ok. El header y nos regresamos a este hub. Perfecto. Donde puedes tener tus revistas digitales coleccionables. Por ejemplo, aquí tenemos solamente dos. Apenas estamos empezando. Si presionas en la revista de Kinect. Vamos a ver un ejemplo de videoportada. Un ejemplo. Que es como nos imaginamos las portadas de la revista en el iPad, ¿no? Sí. Ok. Llegamos. Estas son como las revistas, son mucho más dinámicas que lo que teníamos anteriormente en papel o cosas así. Y se puede prestar a muchísimas cosas, ¿no? Claro. O sea, las posibilidades son infinitas. Y... Y esto solamente es como un ejemplo de cómo puedes hacer una portada. Es como un ejemplo para dar más dinamismo al contenido. Ok. Y el reportaje más importante, como era antes en la revista, también es en portada. Claro. Y todo empieza desde la portada. Si quieres regresar, vuelvo a tocar el header. Vuelves a tocar el header. Y ahora vamos a abrir una revista completa. Que esta es la otra parte de la aplicación. Tú decías que son dos partes. La parte de abajo que es el sitio web o el lector del sitio web, como ya decías. Y la parte de arriba que digamos que es donde vas a tener toda tu colección de revistas. Que es exclusiva de iPad. Que es exclusiva de iPad. Esto sí no lo puedes ver en ningún otro lado este contenido. Ningún otro lado. A menos de que tengas un iPad y bajes la aplicación. Así es. Perfecto. Vamos a abrirla. Tenemos nuestra portada de Marvel Capcom, que es el demo que mostramos en EGS. Entonces, este demo vendrá incluido una vez que pueda descargarse al público. Abrimos con el editorial. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se navega la revista. Se navega como rollo si estás dentro de uno de los artículos. Es decir, cambias de artículos de un lado a otro. Horizontal y vertical. Y lees los artículos en modo vertical. Sí. Perfecto. Ahora, una de las cosas que se van a empezar a dar cuenta es que cuando voy moviendo los contenidos, por ejemplo, tenemos estos backgrounds o fondos que son dinámicos. Sí. Son como detalles de diseño que hacen que se vea muy linda la navegación. Sí. Y finalmente ahí están los links a reportajes o especiales que hayamos escrito nosotros. Perfecto. Y desde ahí se pueden ir. Este es social, donde la gente habla por Twitter o por Facebook y nos dicen diferentes temas. Este es acerca de la revista. Ok. Y del otro lado tenemos acerca de Atomisdg. Pero esta nueva sección es como para la voz de nuestros lectores, ¿no? Vía Twitter y vía Facebook. Perfecto. Aquí ya tenemos un especial mucho más armado, que es lo que sabemos en el 3DS, donde jugamos un poquito más con los fondos. Este es solo un experimento, no tiene un uso como tal, pero es interesante cómo vas recorriendo y le da este sentido de animación, de movimiento, de cómo se va acomodando el texto. Es como si el artículo estuviera animado y de hecho lo que está sucediendo es que automáticamente el diseño, digamos que el texto se va ajustando al diseño. No importa cómo lo muevas, cuando sueltas automáticamente se acomoda para que sigas leyendo bien, ¿no? Sí. Sí, y que no lo hace tan pesado ni tan plano, ¿no? Que esa es nuestra meta en este tipo de artículos. Claro. Y sobre todo este que es muy informativo. Si avanzamos ya después, vemos algo más trabajado ad hoc al tema, ¿no? Que es Gran Turismo por Claudio. Sí. Si lo avanzamos, podemos ver toda la historia de lo que ha sido los Gran Turismos. Tiene como su mini portadita ahí hasta arriba. Y de nuevo los fondos son dinámicos, ¿no? Fondos dinámicos, o sea, ahí puedes ver cómo se acomoda el carro. Más en medio también tiene como un carrito ahí. Y mira, Kira, para mostrarte algo más interactivo, tenemos este artículo de portada de Marvel vs. Capcom 3, que aquí echamos varias balas. Como puedes ver, si avanzas un poquito más, funciona como... Me encanta la integración de los balazos con el arte. Eso creo que hace que sea muy dinámico. Pero aquí hay algo más, ¿no? Aquí ya vienen justamente los ejemplos... De interactividad, sí. De interactividad, como llevándolo a un siguiente nivel. Insisto, esto no es todo lo que se nos ha ocurrido. Hay muchas cosas más que estamos haciendo para el primer número de la aplicación. Pero aquí básicamente, ¿qué tenemos, Achar, en este bloque? Tenemos un bloque que nos permite poner mucha información en el mismo espacio gracias a botones interactivos. Ok. Entonces podemos ver toda el timeline de los juegos de Marvel vs. Capcom. O sea, toda la serie como empezó. Tenemos Marvel vs. Capcom vs. Clash of Superheroes. Y también tenemos videos. Sí, tenemos videos. Tenemos dos videos en ese mismo artículo. ¿Puedo correr cualquiera de los videos? Ahora, ¿qué pasa con estos videos? ¿Tengo que estar conectado a internet para que los vea? No, eso es lo interesante. Esos videos están incluidos ya una vez que haces la primera descarga de la revista. Y ya no tienes que descargar nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú te vas a, no sé, al banco a esperar a alguien y no tienes condición Wi-Fi o lo que sea, puedes seguir viendo los... puedes consumir toda la revista, ¿no? Entonces, aunque no tenga la conexión Wi-Fi o 3G, si ya descargué previamente el número a mi iPad, esto lo estoy viendo sin necesidad de estar conectado a la red. Sí, y que esperamos en la revista completa sea más que un simple trailer, ¿no? O sea, sí vamos a incluir trailers, pero también puede haber entrevistas, puede haber un sinfín de contenidos en video. Claro, y acá, por ejemplo, veo que hay un segundo video. Si lo corro, ¿qué es lo que pasa? Se para el otro. Ah, en automático. En automático y podemos ver también ese. Haces pinching y ahí está. Veo el segundo video. Perfectamente bien. Ahora vienen acá algunos de los artículos, digamos, que con arte más bonito. Este de Zelda fue uno de los que más gustó en el IGS, eso recuerdo. Porque es un ejemplo de un background totalmente interactivo, con un arte totalmente integrado en la lectura del artículo. Y de cierta forma sientes que estás manipulando lo que estás leyendo, ¿no? Claro, aquí tenemos un espadazo de link que si tú la recorres desde abajo hasta arriba, de un zarpazo, se puede decir, sientes esa animación de cómo corta, ¿no? ¿Qué es esa? Esos son solo ejemplos de lo que hemos estado experimentando. Obviamente sabemos que no hay todavía reglas de cómo funcionan las revistas en iPad y pues estas son nuestras propuestas. Aquí tenemos un artículo como cualquier otro con sus imágenes de Skyward Sword, muy bonito, pero que integra ese como feeling de dar el espadazo. Una de las cosas que podemos anticipar es que las galerías de imágenes van a tener una integración muy buena en la versión final. Claro, al tocarlas, en esta versión no se puede, pero... Tenemos una forma especial de visualizar las galerías de imágenes para cada artículo. Claro. Y eso no está en esta versión, pero en la versión final estará. Sí, va a estar. Este artículo de Gears of War 3, nosotros nos dimos la libertad de nomás ponerle Gears 3, como lo conocemos aquí en México, por Punisher, ¿no? Es una carta de amor para los fans de Gears of War y obviamente también las imágenes van a funcionar. De manera más interactiva, ¿no? Más interactiva, vas a tocarlas y ya se van a abrir. Esta es una entrevista a Warren Spector que también estábamos experimentando con el arte y cómo movíamos todo esto. Es una entrevista exclusiva que tuvimos, este... Con el travieso de Pic Mickey. Con el travieso de Pic Mickey, ¿cómo no? Y Warren Spector ahí nos platicó de este juego. Ahora, las entrevistas creo que tenemos muchísimas ideas de cómo se podrían ver en la versión final y probablemente aquí es una entrevista más tradicional porque es en texto, pero ya tenemos varias ideas de cómo podríamos armar las entrevistas, ¿no? Claro, inclusive nos interesa mucho tener audio, tener video. Y creo que el audio sería lo más divertido, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Deja la suerte el silo es un artículo de la historia resumida de... Nintendo. De Nintendo. Y funciona... Eso me parece increíble que... El hecho de tener video en la revista se presta a muchísimas cosas, ¿no? Como ya habíamos visto antes en la de Marvel Capcom, cambia completamente a lo que estamos usando aquí, ¿no? Antes estábamos enseñando unos trailers y aquí estamos hablando de la historia de los videojuegos. Entonces, tener video yo creo que enriquece muchísimo la experiencia de leer una revista y pues a eso es a lo que estamos tirándole, ¿no? Este es el último artículo que está en este número de demo, ¿no, Archer? Sí. Entonces, si ya quiero regresar, vamos a suponer que ya quiero regresar al home, entonces toco en la parte de arriba y puedo seguir usando el lector porque básicamente lo que va a pasar es que estos números, hasta ahora lo que tenemos planeado es que van a estarse lanzando una vez por mes, como la revista. Entonces, si termino de leer mi revista, el tiempo en el que espero entre un número y otro, que sería más o menos un mes, puedo seguir utilizando la aplicación sobre todo para leer el contenido del sitio web, que es lo que ya habíamos platicado antes, ¿no? Sí, y eso está bastante interesante porque basta la información que hay en atomics.vg hablando de coberturas, de reseñas, de previos, hands-on, viajes, no sé. Y todo lo puedo utilizar. Todo lo puedes ver desde ahí. Atomics Live, inclusive. Perfectísimo. Pues muy bien, y obviamente cuando se vaya completando mi colección de revistas, las tendré aquí y entonces podré ojearlas de esta forma. Sí, ya tendrás un mini cover flow de tus portadas, de tus revistas digitales de Atomics. Pues espero que les haya gustado este demo. No tenemos todavía la fecha de lanzamiento de Atomics en iPad, pero les prometemos que tan pronto demos a conocer esta información, serán los primeros en enterarse. En www.atomics.vg, facebook.com.atomics.vg o bien twitter.com.atomics. Garemos la información acerca del lanzamiento y también de cómo vamos a distribuir esta revista. Claro. Y de verdad, esperen el primer número. El primer número tiene muchas, muchas cosas más. Es mucho más completo que este demo. Totalmente. Esto solamente es como un proof of concept. No queremos quemar todas las ideas. Sí, y no van a tener que esperar tanto. Muy bien. Gracias, Asher. De nada. Gracias, Akira. Bye. Bye.